Hola gente de Mi Pueblo Crespiño, ¿cómo están? Sean ustedes súper bienvenidos a este su programa La Crespiña te enseña, donde les damos tips para su cabello, su piel y sobre todo su corazón. Que tu pelo sea una grata melodía, donde cada tonalidad represente ese movimiento que lo caracteriza. Hola, súper bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial que se llama Los Rizos y la Música Combinan. Y para ello tengo una invitada súper especial que se llama Vane Marín. Vane, súper bienvenida. Muchas gracias Crespi, un saludo a todos los televidentes y qué rico estar aquí compartiendo contigo. Qué rico también. Bueno Vane, cuéntanos quién es Vane, cómo así que la música, háblanos un poquito de ti. Bueno, yo soy Vane Marín, yo soy cantante, licenciada en música, profe de música, soy un apasionado por el canto, por la pedagogía, por compartir la música y el canto que son mi vida con los demás. Entonces a eso me dedico y soy completamente feliz. Qué rico. Y miren que como ustedes ven, Vane es Crespa. A ver Vane, cuéntanos si siempre te has reconocido como Crespa. Si desde pequeñita tú decías, ay sí, es que yo soy Crespita y la mamá te decía que mi niña tan Crespa tan linda. O cómo ha sido esa historia desde pequeña. Pues sí, yo siempre he sido Crespa, desde pequeñita, recuerdo pues tener como fotos súper chiquita con esas moritas en la cabeza. Fui súper calvita de bebé y fui creciendo y empezaron a salir esas moritas en la cabeza. A los cinco años apenas tenía un poquito de pelo muy corto, así como lo tienes tú y se veían ya los risitos súper pronunciados. Mi mamá me los cuidaba mucho, me echaba yogurt, cuánta receta casera hubiera para pelechar el Crespito porque como era muy poquito el pelo, para que creciera. Y ya en la medida que fui creciendo en la adolescencia y demás, empecé a tener el pelo mucho más largo, más abundante, pero no encontraba pues como llevarlos. No sabía peinarme, no sabía cómo sentirme cómoda, pero pues digamos que los habitaba así. No me importaba, de vez en cuando para fiestas y cosas uno se alisaba el pelo, pero de resto pues vivía con mi pelo y mi greñero más bien despelucado. Hasta que te conocí a ti Crespi y las cosas cambiaron un montón. Ah bueno, porque tu cabello es hermoso, pero para no irnos como todavía tan rápido adelante, cuéntanos, ¿tú en algún momento hiciste transición? Ahora, antes de que me lo respondas, recuerda que transición puede ser por tinte, puede ser por plancha, por secador, por alisados o incluso por irse a vivir eternamente a una cola lambida para guardar el pelo. ¿Hiciste alguna transición de esas? Sí, yo hice una transición por tinte, me había decolorado el cabello, lo tenía entre rojo y amarillo y pues mis rizos no volvieron a tener su forma, entonces era un pelo muchísimo, se veía más deshidratado, se veía con los rizos mucho más alisados y no eran lisos, pero no eran crespos. Entonces no me sentía a gusto, dije no más, acabo con esto y me corté el pelo súper corto, súper corto y ahí empezaron otra vez a florecer mis rizitos más naturales. O sea que tú tuviste esa etapa en la que muchas chicas y chicos dicen como, es que mi pelo no es ni crespo ni lacio, sino que es esponjado. Totalmente, peli esponjada, por ejemplo. Y no es que ella pasó como por algún proceso químico ni tuvo que ir a vivir a otro país y volvió y llegó repentinamente crespa, sino que aprendió técnicas adecuadas para llevar ese pelo supuestamente esponjado a lo que vemos en ese momento, que es un cabello sano, ondulado y hermoso. Sí señor, eso fue gracias a Crespi, la conocí pues por redes sociales, empecé a seguir sus técnicas, nos conocimos personalmente y me enseñaste pues un montón de cosas que son súper fáciles, que uno nunca se imagina que sería tan fácil tener un cabello bonito y pues sentirse a gusto con él. Vale, y ya adentrándonos un poco a tu profesión, en algún momento tú te sentiste confrontada como, Dios mío, este pelo, como alborotado, la música tendería a ser un poco más libre, como de, ay, sabes qué, tú eres músico y sé como tú quieras, pero de pronto te sentiste cuestionada en casa, en la universidad, un profe, quizás una entrevista o quizá un evento donde te dijeran, sabes, nos encanta todo, pero pues ven peli planchada. Bueno, pues yo creo que la presión era más mía y de pronto en casa sí había muchas recomendaciones sobre cómo debía verse un pelo elegante para un evento y demás, entonces era como algo que no se cuestionaba, si yo tenía que cantar, tenía una presentación, simplemente mi mamá que también es peluquera, me hacía cepillados, me sentía súper a gusto con él, pero realmente pues no encontraba como mi identidad muy ahí, sin embargo pues yo hacía lo posible por verme bonita para la ocasión y pues era como la única manera que lo lograba. Dejando el pelo crespo no era lo ideal para un evento artístico, aun cuando dices que la música es como más libre, pero uno sí tiene como esas reglas de etiqueta y de vestimenta que a mí misma, sin que nadie me lo tuviera que recordar, pues yo tuviera esa presión de decir, bueno, me tengo que planchar o me tengo que cepillar el cabello. Perfecto, cuando tú empiezas a encontrar una identidad, empiezas a sentirte a gusto, libre y amar el hecho de habitar ese cuerpo en el que estás con todo y pelo, hay un diferencial muy grande y a mí me gustaría entonces que nos dejes como un consejo a las personas, y sabes, direccionada especialmente a las mamás que tienen niños o niñas y que tienen X cabello, porque a veces incluso hay mamás que son crespas y a los niños les salen lacios, o son lacias y a los niños les salen crespos, todo depende de la combinación pues como con el papá también, entonces ¿qué consejo les podrías dar a esas mamás? Bueno, para mí el proceso de la maternidad fue complicado con mi cabello porque ya lo tenía bastante largo y mi bebé empezó a jugar mucho con mi cabello, entonces yo mientras la alimentaba, le daba el seno, ella me cogía mucho el pelo, me lo alaba y era muy agotador y muy fastidioso, o sea, digamos que en esa época del postparto uno no tiene tiempo para estarse organizando el cabello y que el bebé te esté toque y toque y jale el cabello es incómodo, o sea, agota, entonces yo lo que hice en ese momento fue decir, crees que necesito un cambio de look, córtame el pelo, me lo subí para poderme relajar, me cogí una cola porque era lo que necesitaba descansar, ya pues digamos abandonar un poquito las rutinas, pero siempre pues cuidando como lo mínimo, bañarlo dos, tres veces a la semana, echarle un poquito de cremita y cariñito, pero no esforzarme demasiado porque la maternidad en ese momento es un momento que nos necesita conscientes, descansadas, tranquilas y si no tenemos la disposición y el tiempo para ello, pues nos tenemos que relajar, ya llegará el día en que volvemos a tener la energía para cuidar nuestro cabello. Vale, y actualmente, ¿cómo te enfrentas al cabello de tu bebé? Bueno, mi bebé es calva, completamente calva, me recuerda mucho pues las fotos que veo de mí misma, ahorita le empezaron a salir unos pelitos súper delgaditos, es muy curioso porque se ven muy láseos, pero cuando se duerme y despierta sudada, se le levantan, entonces yo tengo la ilusión de que sea crespa, pero mi esposo de que sea lásea porque él es láseo, vamos a ver, hasta ahora no se ha definido su cabello. Y yo creo que ahí es una invitación muy importante a las mamás y a los papás y a los cuidadores de los niños, es que los dejen ser. Esa presión social siempre empieza desde casa cuando estamos pequeños, el hecho de peínate, tienes el pelo desordenado, es que estás peliesponjada o estás peliaplastada, o sea, tantas cosas que uno no pensaría que son realidad, pero que efectivamente afectan muchísimo a los niños. Y bueno, Vane, si pudieras definir tu cabello en dos palabras, ¿qué dirías de tu cabello? A ver, yo pienso de esta pregunta. Magia inesperada. Perfecto, entonces ya saben que cada uno tiene su propia magia que debe descubrir sobre su cabello y sobre todo que es una melodía que pueden llevar a cabo Vane. Y hablando de melodía, nos vas a compartir de tu música. Por supuesto, Crespi, les voy a cantar una canción de mi autoría para que conozcan un poco del trabajo que vengo haciendo. Me encanta. Mis abuelos me cuentan que hace muchos, muchos años cuando no existía la escuela con los muros a los lados La tierra era la maestra que por años nos mostró que si cuento uno más uno el resultado no son dos La semillita sola no crece cuando no hay tierra y no existiría un río sin cauce que lo contenga Ni el día sin la noche o la luna sin el sol Y tampoco esta canción si no existiera mi voz Uno más uno es uno Tú eres mi otro yo El que siembra cosecha pa' que cosecha sin sembrador Todo tú me lo has dado Ahora todo te doy Como tú me has cuidado Así mismito te cuido yo Quiero verte relucir de nuevo El amanecer amarillo Yo quiero el verde de tus montañas Eso quiero Respirar tu aire tan limpio de nuevo Tenerte, sentirte, abrazarte Yo quiero con los míos descubrir descalza tus senderos Escalar tus montañas como escalando mis sueños Uno más uno es uno Tú eres mi otro yo El que siembra cosecha pa' que cosecha sin sembrador Todo tú me lo has dado Ahora todo te doy Como tú me has cuidado Así mismito te cuido yo Santa Pachamama Perdóname Que todo me has dado Y todo tomé Pero muy poquito Te devolví Y yo sé que solo existo Porque existís Uno más uno es uno Tú eres mi otro yo El que siembra cosecha pa' que cosecha sin sembrador Todo tú me lo has dado Ahora todo te doy Como tú me has cuidado Así mismito te cuido yo Bravo, Vane, qué música tan linda De verdad, me encanta saber que una Crespa Empoderada está hoy en nuestro programa Compartiendo de su música Cuéntenos por favor, cómo te pueden contactar Claro que sí, en Instagram me encuentran como Vane Marín Música Y también me pueden escribir vía Whatsapp Les voy a dejar mi numerito 312-835-3735 Y ya saben que les acompaño fiestas Yo canto rock, pop, lo que quieran Y también les doy clases en sus casas si es lo que quieren Me encanta Cumpleaños, prontamente Quiero una serenata contigo, Vane Y ya que nos has dado tanto hoy acá en la Crespina Salón ¿Qué tal si me permites hacer algo en tu cabello? Y nos vamos a manos a la época Por supuesto, claro que sí Como ven, el cabello de Vane es súper sano y muy bonito Sin embargo, hoy les voy a enseñar a hacer una definición en seco Pero primero, como ya saben, vamos a mirar las características de su cabello Tenemos Textura La textura de Vane es ondulada Grosor Delgado Y densidad, que es la cantidad de cabello De media A baja Con este indicador de grosor Cuando me dice que es delgado Yo debo buscar productos delgados Productos fluidos Aguados Que no generen peso y que por supuesto no tengan mucha cantidad de aceites en sus ingredientes Así que Como ella tiene un cabello delgado Vamos a utilizar el día de hoy Espuma Y vamos a utilizar este cepillo plancha Para hacer un dúo perfecto Y así hacer una definición en seco Vamos Primero Vamos a seccionar Vane seguramente temprano se puso crema de peinar Ustedes pueden hacer estos retoques el mismo día Al día siguiente Cuando ustedes sienten como que ya se despeinó un poco el cabello Como verán Seccionamos el cabello Para trabajar más fácil Ahora Vamos a hacer esto mismo De la siguiente manera Tomo espuma Si esto fuera crema de peinar sería un montón Sería casi todo el pote Pero la espuma se esfuma Y por ello hay que ponerlo rápidamente Por encima Por debajo Vamos pasando los dedos Y ahí enredos Aprovechamos y desenredamos con la espuma Que nos permite hacer este ejercicio Y cuando ya hemos impregnado muy bien el cabello de espuma Tomamos el cepillo plancha Y partimos pequeñas secciones De este mismo mechón Y pasamos el cepillo Así como cuando en la casa Se planchan el cabello O se planchaban Digamos que ya no se planchan Entonces pasan este cepillito Él no tiene baterías No tiene cables No tiene nada Solo que parece una planchita Es un cepillito de madera Vamos poco a poco En cada sección Y seguramente cuando ya estemos en la capa de arriba La primera capa de abajo se ha secado Porque es un producto que se seca muy rápido Tomamos todos los crespos de esta primera sección Hacemos scrunch Y los repartimos hacia los lados Para ir a una nueva sección ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y miren qué resultado tan precioso. Acá yo quedo fluido, suave, manejable, no está para nada tieso. Lo retocamos con espuma y así nos podemos ir varios días de la semana sin necesidad de recogerlo. Que si no, hacer retoques y listo. Juane, mírate tu cabello, por favor, ahí en el espejo. A ver, para este ladito. Me encanta. Está precioso. Ay, qué crespura, mire. Volvieron a florecer mis crespos. Vanne, ¿cómo te sientes con tu cabello? ¿Cómo ves la técnica que utilizamos hoy? Me pareció espectacular, me encantan. Siento que se ve muchísimo más encogido el rizo y eso me gusta mucho. Entonces conocí una nueva técnica porque esta no la conocí. Muchas gracias, Crespi. Bueno, Vane, nos encanta que hayas estado en este programa a la que su niña te enseña. Y recuerden, también tú, que siempre tenemos una nueva melodía que contar cada día con nuestro cabello, que lo debemos disfrutar al máximo mientras lo tengamos. Muchas gracias. La mira te deja el espejo. Ay, me encanta. Quedó súper hermoso. Ay, qué lindo. Guau. Que ya, corte, no. Corte, no. Corte en un próximo programa. Corte. Ten una pareja crespa. Una de esas que comparte contigo sus enredos y esponjes. Que comprende a tu lado el peso de la vida y de los productos en el pelo. Esa que tal vez se tarda un poco más de lo normal porque es día de mascarilla. Esa que sabe que cortarse el cabello es toda una decisión. A esa que le puedes componer canciones en resortadas de amor y complicidad. De esas que le puedes dar varias definiciones, unas veces ligera, otras detallada. Ten una pareja crespa. De esas que cuando compre mecáticos pa'l pelo, piense también en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!